Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta. Ahora, habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor Gloria y honor a ti, Señor Jesús El sacrificio de Jesús en la cruz es la prueba más grande del amor de Dios. Él ha querido que por medio de este sacrificio cruento, por medio de la muerte de su Hijo, quede sellado un nuevo pacto, una nueva alianza. El derramamiento de la sangre de Cristo representa para nosotros la salvación. ¿Y por qué hace esto Dios? ¿Por qué desea Dios que su Hijo muera? Es por amor que Él desea salvarnos, no quiere que ninguno se pierda. Al contrario, Él quiere que todos los hombres se salven. Por eso da la vida de su Hijo, por eso lo que Él más ama, el Unigénito, el Hijo de Dios, debe entregar su vida y la da por amor. Nadie se la arrebata, Él la entrega libremente, porque todo aquel que mira la cruz tiene la posibilidad de descubrir en ella al crucificado. Al que ama al mundo de una manera infinita, porque su deseo de salvación es eterno. Su deseo de perdonar es eterno. Su misericordia no pasa, no fenece, no termina. La misericordia de Dios permanece. La misericordia de Dios es la esperanza para el más grande pecador, para el más alejado, para aquel que está más hundido en las tinieblas. La respuesta es fijar su mirada en la cruz del Calvario, en Jesús de Nazaret, que nos ha salvado. Este amor que nos ha dado es un amor incondicional. Es un amor sin doblez, sin engaño. Es un amor sincero. Ante esta iniciativa de Dios de donar la propia vida de su Hijo, Él mismo espera la respuesta del hombre, aceptando ese don de Dios, aceptando esa salvación, recibiendo la buena nueva, acogiendo la palabra de Dios en su corazón y dejándose transformar por ella. Esto significa creer. El que cree se salvará. Por eso nos dice el Evangelio, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora bien, por otro lado, el Evangelio nos dice, el que no cree, ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. Dios no desea condenar a nadie, pero si alguien se rehúsa a creer en Jesús, Él solo se condena. Es que, en vez de escoger a Jesús, que es la luz, el hombre decide escoger las tinieblas y todo lo que las tinieblas acarrean. Es decir, las tinieblas son las obras malas. Y agrega el Evangelio, todo aquel que hace el mal, aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. Es que la luz echa fuera las tinieblas. Y es que el que obra el mal teme acercarse a la luz para que sus tinieblas no sean iluminadas y quede al descubierto su pecado. El que obra así rechaza la luz de Cristo y, por lo tanto, Él solo se condena por su propia decisión. El que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. El Evangelio asocia la fe, el creer, a las obras. Es decir, que el que anda en la luz obra bien, hace buenas acciones, se comporta como una persona de principios y valores cristianos. Eso se descubre en su manera de proceder. En cambio, el que anda en las tinieblas obra el mal. Entonces, esto lo digo para aclarar que no basta decir creo, que no es suficiente decir creo en Jesús como algunas sectas protestantes lo afirman con levantar la mano y aceptar a Cristo. Eso no es fe. Eso no es suficiente. La fe se demuestra por la manera de obrar, por la manera de actuar. La fe se demuestra con la vida. Por eso, en la Carta de Santiago, el mismo apóstol dirá, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Y es que los católicos hemos entendido desde siempre que el que cree obra el bien, que el que cree hace el bien, practica las obras de misericordia. El que cree ajusta su vida de manera que respondan a los valores evangélicos, a los valores del Evangelio, a los valores de Cristo. Te invito a que creas en Jesús para que recibas el don que Dios quiere para ti y para todos los hombres, porque Él quiere que todo el que crea en Cristo no perezca, sino que tenga vida eterna. Soy Mauricio Castro de Comunidad Católica Virtual. Paz y bien. Comunidad Católica Virtual. Beato Carloacutis ruega por nosotros.